hola a todos a otro vídeo más de grandes autobuses y de historia vamos a continuar que en que lo dejamos el lois a acá ya me acordé ya me acordé que teníamos ahora tenemos en nuestro propio negocio son un montón y tenemos que ir al aeropuerto tenemos que ir es que hacer todo eso no sé qué tanto puede llegar a tardar en tema de limpiar la zona y demás está mojando un poco de volumen porque si no me quedo sordo es que no sé cuánto tiempo puede llegar a tomar acá tenemos uno ese es el nuestro que habíamos construido uno más grande me van a disparar es que no quiero tener problema no quiero tener problema puedo pasar por acá no? si ahora qué? día del pago ganancias del imperio mil y algo ok ok se me sumó ahora o? se me sumó ahora? es que no me fijé claro creo que a las 4 de la tarde te daban el dinero yo no vine en ese auto yo no vine en ese auto yo no vine en ese auto qué asiento, hombre? no soy a ti no soy uc statues ¿qué cosa te llamaron? ¿un hendicero? ¿que o hendicero, no está malo, no está malo hermano? algo así sí, bueno no soy la persona que se congibó de la gobierno no, eres el culo que se congibó de los alumnos ah, vayas ven a la vez a ver y a que me tratas como tengo herpes quizás es por si toda la vida llevamos nos problemas ¡oh! dame un descanso, hombre he cambiado Me toca afeitar Oh, genial. No disparan, ¿verdad? ¿Hay que disparar? ¿Esto es difícil? Que lo sepas. Se controla como la puta madre. ¿Es que no se puede? Ok, destruido. Es que no puedo. Es que es imposible. ¿Se está yendo? Ok, eso destruye. ¡Oh, mierda! ¡Muy bien! Estoy solo demasiado bonito para morir. ¿Quieres conducir bien? Ok. Ok. Ok, tengo guayas limitadas. Eso es bueno, eso es bueno. ¡Muy bien, Vic! ¡Hay más allá! Es que no se puede, loco. ¡Pues a un huevo disparar! ¿Tienes amigos en esta ciudad? Ok. Estamos bien. Daños. Uh, estamos hecho pija. Ok. Yo creo que no le estoy dando a nada. No le estoy dando a nada. Ok, eso explota. Joder, mano. Ay, esto va a costar. Esto va a costar. Se puede, se puede, se puede. Bueno, podrías haber dejado en el punto este, eh. No te costaba nada. Ok, sacamos esto. Me da igual. Ok. Eh... ¿Eso explota? Eh, la podré a este lado, ¿no? Sí. Ok. Eso se destruye. Eso se destruye. Es saber para qué lado vienen. Eso es lo único. Es saber de qué lado van a venir. ¿Están ahí? No, es que no puedo, es que no puedo. ¿Qué? Cuesta. ¿Tienes amigos en esta ciudad? Está destruido. Ok, se destruyó, pero... ¿Qué fue ese gemido? Adelante Esto no termina más No sé cómo le he dado a ese Ah, que viene con motos ahora No se puede Y tampoco sigue el botón de autoapuntado Es que no hay Es que no le doy a nada Es que no le doy a nada Pero me cago en la puta madre que los parió No íbamos tan rápido para... Hemos muerto Hemos muerto Atrás, atrás, atrás Qué buena puntería, por favor Estamos en el ejército Vamos a robar un poco de armas Ya que estamos Un poco de las pistolas también Dinero Los ataques han sido eliminados Ahora lleva a su hotel Compañero Sube Sube La madre que te parió Su normal Quieres subir La puta que te parió Qué hermano de mierda No veo nada Ok ¿Dónde estás? ¿Queres subir? Gracias Sí, me fui a la mierda ¿Por qué lo podemos agarrar por aquí? Buen derrape Viene para acá No, por acá no podemos pasar Podría haber sido No me queda otra que seguir de largo Pasan de largo ¿Me sirve? ¿Será posible? No me ve nada, por cierto Ahora sí ¿Dónde está el puñetero hotel? Guarda Supongo que te lo advertí Ok ¿Ya? Impresivo Este lugar no es barato No sabía Les dije que te construyó No sé por qué ladrán Misión superada Ahora Ahora ¿Ahora? Imperio dañado Uh Debe haber otro perro Pero No hay nada De momento no hay nada Dañado ¿Dañado? Ah, estos ¿Es estos? No, el mío es este Está bien Bueno, creo que podemos hacer alguna de estas Yo estoy ¿Dónde estoy? Ok, estoy aquí Hay una a la vuelta Bueno, acá tenemos una Poca monta Aparcamiento Moteros Bueno Humberto Así que Ahora Llevas Tu La banda De Martín Tenemos que Hablar Tenemos a Tenemos ahora Tenemos a Luis Lois Mejor dicho Eh Y tenemos A nuestro gran amigo Que ¿Dónde ¿Dónde Estás? Eh Ah, está aquí Pero bueno Vamos por Por Lois No te No te hagas eso Hijo de tu Buena madre ¿Cómo vas a doblar así? Acá tenemos una La lluvia del vehículo Situada afuera del local Para iniciar un ataque En el ataque Aumenta el odio De una banda Hacia ti Eh Como que de momento No No De momento No Es que el tema Del dinero ¿Para qué Lo quiero? Si las armas No las tengo que Comprar Eh Bueno Situ para dormir Tampoco De momento De momento Así que Es con cara de ¿Para qué Quedo más dinero? A ver ¿Qué quiere Lois Ahora? Ya está Ya está libre La mina Vamos lo que quiera Que le pasamos El dinero Hey Louise Es mi Vic Gracias por Dios Estás aquí Yo solo he oído Que tu casa Están en flames ¿Están bien las chicas? ¿Están bien las chicas? ¿La familia de Marty ¿Mardie y la familia Hacen esto? Voy a estar A ver No te preocupes No te preocupes Sé dónde Puedes obtener Un vehículo Vamos a robar ¿Vamos a robar uno? ¿En serio? Bueno Podríamos dejar A ella A cargo de algo ¿No? Ya con eso Ya tendría la vida Solucionada Bueno Está que Lo que estamos haciendo Es todo ilegal Así que Si lo puedo hacer bien Pues Me sirve Louise La madre que te parió No veo No veo nada Que hoy ya está Ah bueno Pues esta Está bacana más Círculo Y esto Hoy no Eh Continuar Quiero ¿Cómo doy vuelta La cámara? ¿Cómo era? Oh oh No Ok No sé cómo Da vuelta la cámara No sé cómo Da vuelta la cámara Pero loco Acabo de perder ¿Verdad? Sí No No entiendo Mi son fallida Eh No entiendo Entender ¿Cómo se quiera Para la cámara? ¿Y fue El pueblo llamado En la zona En la zona En la zona Ah Que podíamos Ah No, no Pero no me interesa El bombero Pero loco Vamos a dar un poco la mano Porque es que No lo entiendo 20 dólares Ok No, no voy a hacer esto Es que no lo voy a hacer Le di sin querer Creo que para fallar Tengo que ¿Cómo hago? Ahí está ¿Y ahora qué? Día de pago Ok Seguramente El camión de bomberos Desaparezca Ah, pues no Así vamos directo Donde tenemos que ir Era por aquí, ¿no? Ah, claro Era la otra Era la otra No le estoy dando Pero loco ¿Qué le estoy dando? No No entiendo No le estoy dando Loco Ya no veo nada Es que Dejame girar la cámara Dejame girar la cámara Loco Van a morir otra vez Van a morir otra vez Ok Acá vamos a apagar algo No sé ni cómo Pero Ok Ok Me queda Ahora Es que no veo nada Es que no Cuidado con él Este botón Acabo de morir, ¿verdad? Ah, pues no Eh, uy Era para arriba, ¿no? ¿Para arriba? Ok Uh, está costado Tía Aynid Me he enterado De que Tienes Novia What the fuck No te gastes Todo el dinero En ella Tienes obligaciones Familiares Ok Entonces puede Pregunta seria ¿Se puede mejorar esto? A ver No, no A ver, ¿se puede mejorar esto? ¿Se puede mejorar esto? O sea, esto Eso es esto Pero Son 5.000 Y tengo Bueno, sale el siguiente pago Se puede Se puede Hacer uno más grande A ver Ya que tenemos algo Si se puede ¿Por qué no, no? ¿Es un beneficio para Llevar local O una misión? Esto capaz que lo haga Fuera de cámara Si es que En algún momento Tengo Tengo las ganas De hacerlo Vamos a hacer Otra misión de Luis Lois No se puede salir Luis Pero es Lois Bah, creo que es Lois Ya sabemos que mi inglés No es el mejor del mundo A ver A ver A ver Ah, si tiras social En serio compañero No se que acaba de ocurrir aquí No se que acaba de ocurrir aquí Pero me sirve No se que acaba de hacer No sabes que en ningún momento paras, osea, no te lo replanteas en ningún momento, solamente lo haces. Hijo de tu... Pero compañero que ahí no se puede doblar. Eh? What? Oh yeah! Salte! Ah, supongo que tengo que destruir al otro. Claro, yo no puedo disparar, no? Osea, yo y ahora... En el auto supongo. Ok. Es este, no? Osea... ¿Por qué? ¿Por qué? No. No quería hacer eso. Quiero disparar al puto auto, que lo sepas. Che, como que el cita social no se... no se fue para ningún lado. Es con cara de compañero es imbécil. ¿Él es imbécil? Te di todo el tiempo del mundo, te di. Eh... ¿Dónde están? Ok. Si, compañero. Manejas muy lento, compañero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y si yo? No puedo. Es que no puedo subir al otro auto. Es que no puedo. Pero... ¿Quieres? Ok. Ok. ¿Y ahora? Dale un aviso. Un aviso. Ah... Ok. Acabo de dañar el auto, que... Un aviso. Con este auto mucho no voy a poder hacer. Ok. Tenía que cambiar de auto, lo sé. Uy, como se va este auto. ¿Cuánto más lo tengo que chocar? Ah... Ah... Saltó potencia para dejarlo quieto. Pórete del medio. Hay que disparar. No puedo. Disparar. No puedo. Pero loco. Qué tanto lo tengo que chocar. No creo que tengo que disparar el auto, porque eso explota. Y yo... Ya no. O sea, ya está. Ya lo choqué un montón de veces. Tal vez que no tiene el impacto que tendría que tener, pero... En serio, qué lindo que es. En serio, qué lindo que es. La tengo que bajar. Capaz. No. No. No me da tiempo. Eh... Lo que eres... La puta que te parió. Me está costando la vida. Ok. 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 weón. Locada de카�azzle. Uuuuh... Ha costado bastante. Solo... quería... darte... las gracias. A ver si nos... volvemos. A ver si nos... Yo ahora voy a guardar. Ok, ya se terminó la misión de ella. Ahora tenemos... ¿O Lancet? ¿Dónde está? O Humberto Robina. Ah, Lancet está de aquel lado. ¿Qué? ¿No es el libro? Ok. Da igual. Vamos a guardar. Ahí tenemos otro local. Voy a desnudar. Perdón. Bueno, pero tenía uno acá nomás, ¿no? Me estoy yendo y... A la vuelta del... De la otra doblada tenía uno. ¿Por qué pasas por el medio de la calle, compañera? No, 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 no. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.